de la ciudad de Yarumal. Desconocidos quemaron esta mañana una volqueta en jurisdicción del municipio de Yarumal, norte del departamento. El automotor que transportaba material de playa fue incendiado cuando transitaba por la vía que del corregimiento sedeño conduce al casco urbano de Yarumal. En el punto llamado Boquerón, varios hombres obligaron al conductor del automotor a bajarse de él y le prendieron fuego. En menos de un mes, dos vehículos del mismo propietario han sido incendiados en una zona donde operan reductos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, según reporte de las autoridades.